José Espinoza es un adolescente de 14 años de edad. Él dice que le encanta jugar ajedrez porque le permite desarrollar su mente. Por eso aprendió esta disciplina desde sus 5 años, aunque juega en competencias desde los 7. En la manera de tomar decisiones y también que te da una creatividad bonita. Cuando te ponen a hacer pruebas orales, te ayuda a controlar tus nervios también, porque es un juego que te estresa y tienes que saber controlarte. José participa junto a otros niños en la Academia de Ajedrez Julio Ramírez Arellano. Aquí, junto a la Federación Nacional de Ajedrez, se promueve, tanto en los más grandes como en los más pequeños, el amor por esta disciplina. Funciona desde 1994 y ha tenido un gran éxito en cuanto a que es el centro principal de la Ajedrez Nicaragüense. En él se juegan los principales torneos, los campeonatos nacionales masculinos, femeninos, los campeonatos por equipo. En fin, todos los torneos principales. Y como le digo, actualmente se está jugando el sábado y el domingo el campeonato nacional femenino en su fase final. Más o menos lo vine jugando desde que tenía, desde pequeña, porque mi familia siempre ha jugado eso. Lo que más me gusta del ajedrez es que uno puede fomentar su creatividad y que mentalmente te ayuda, te desarrolla tu mente. Juegos como el ajedrez permiten desarrollar la mente, la capacidad de pensamiento y la memoria. Normalmente se dan clases a un grupo de jóvenes seleccionados, no solo aquí en la academia, sino también en otros departamentos del país. Casi todos los fines de semana hay eventos donde pueden participar niños. Solamente en Managua existen más de 800 jugadores de ajedrez y esta cifra se ha multiplicado en otros territorios del país. Elizabeth Reyes, VozTV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!